De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Mita? Vamos ya en esta mitad del mes ¿Cómo ha estado? ¿Cómo hemos estado? Con todos esos problemas que vamos teniendo ¿La hemos ido superando? Sí ¿Por qué? ¿O no? Aquí está la diferencia Si los he ido superando, me he ido ayudando con el Señor He ido siendo más humilde He ido reconociendo mis errores Y he podido cambiar O sigo orgulloso y soberbio No, a mí nada, a mí no me van a ganar de decir nada Yo no sé todo Y yo soy así, he sido así, nací así Y me voy a morir así Así que pues que tanto me vienen así Ahí está el error hermanos queridos El mayor error No, yo nací así, me voy a morir así Y no me he aprendido nada Y si yo lo digo así, lo digo superbe Y lo digo pues no, no, muy contento Entonces lo importante es que cada día Que el Señor me regala Yo sea un poquito mejor Trate de mejorar Trate de reconocer Y ojalá tú Tengas muchas personas a tu lado Que están ahí con mucho amor Con esa corrección fraterna ¿Ya? Para ayudarnos a avanzar en este proceso De purificación en este proceso En el camino que el Señor me está mostrando Y que tú también seas capaz De no solo así aplaudir Y abrazar Y decir hoy que bien A las personas aunque tú veas Que están haciendo algo que no corresponde Pero para no tener problemas Las dejas hacer Eso no es amor Eso no Eso es conveniencia ¿Ya? Uso a las personas para mi bien No soy capaz de arriesgar Que a lo mejor me puede mirar feo Que a lo mejor me puede dejar de hablar un poco Porque a nadie le gusta que nos corrijan ¿A ti te gusta? No, a mí tampoco A nadie ¿Ya? Pero si estamos en el Señor Sabemos que es la única forma de mejorar ¿Ya? Y la única forma maravillosa es esta Esta palabra Esta palabra que es luz Que es consuelo Que es paz Que es guía Y no vayamos hermanos queridos A estar mi vida pendiente De lo que me va a decir ese evidente De lo que tengo que ir a verme las cartas Hoy no he ido No sé qué hacer Hoy tengo que ir Porque si no No voy a poder hacer ningún plan Entonces hermanos queridos Aquí Señor ilumíname Antes de hacer algo Antes de emprender un negocio Antes de ir para un lado Antes de ir para el otro Señor ayúdame Ilumíname Muéstrame Señor el camino Y el Señor te lo va a mostrar Y a lo mejor te va a mostrar el camino Que tú no quieres ¿Ya? Porque ve que es mejor Que tú en ese minuto Piensas que es mejor Hazle caso ¿Vale la pena? Todos hemos tenido diferencias Y yo tengo mucha experiencia De que sigo siempre al Señor Y realmente al final es fantástico Y otras veces que yo Señor no por ahí Yo creo que no Si no Y hago lo mío Tengo que reconocer Que tengo que devolverme Y después Señor Perdóname Por no hacerte caso ¿Ya? Entonces tratemos que cada vez sea menos perdón Por no hacerle caso al Señor Y que sigamos Y sigamos su palabra Y hoy día Comenzamos Santiago 4 Y el título es La humildad frente a la ambición ¿De dónde proceden los conflictos Y las luchas que se dan entre ustedes? No es precisamente De esas pasiones que luchan en su interior No cesan de luchar y pelearse Palabra de Dios ¿De dónde vienen esos conflictos Las luchas que tenemos? Dice clarísimo De esas pasiones que tenemos al interior Así que digámosle al Señor Señor ayúdame Ya aquí ese angelito bueno y malo Que están adentro Esa pasión Esos amores Esos caminos que no corresponden Esos vicios Esa lujuria Todo eso que está adentro Que me lleva y pelean Ahí que quieren salir Y yo no estoy en paz Y si no estoy en paz hermanos queridos Es que lo que estoy haciendo Lo que estoy pensando No es de Dios Así que digámosle Señor Ayúdame Saca de mí todo lo que no es tuyo Saca de mí todo lo que está perturbándome Y que no me lleva a la paz verdadera Sácame todo eso Señor Y entra tú con tu amor Y con tu sabiduría Incomparable 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 Eres tú mi Dios Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú, mi Dios. Incomparable, Incomparable, Incomparable. Incomparable, Incomparable, Incomparable. Eres tú, mi Dios. Incomparable, Incomparable.